Ya pasaron varias horas del pedido de prisión preventiva y hasta el momento no se sabe nada de su paradero. José Alberto Bermúdez González, el chofer de nacionalidad venezolana que atropelló a una inspectora de la ATU y provocó una persecución en la vía evitamiento, aún se encuentra en libertad. Este conductor irresponsable, que no contaba con licencia de conducir, puso en peligro la vida de varios de los agentes para evitar que le coloquen una multa. Esta persona tiene un mandato de ubicación y captura a nivel nacional. La policía a nivel nacional lo está buscando. No va a ser fácil para Ricardo José Bermúdez sustraerse de la justicia peruana. El último miércoles, el primer juzgado de investigación preparatoria del Agustino, a cargo del juez Piero Lázaro, dictó siete meses de prisión preventiva contra José Bermúdez. Dictar prisión preventiva contra Ricardo José Bermúdez González, como presunto autor por la comisión de los siguientes delitos. Delito contra la vida, el cuerpo y la salud, exposición a peligro o abandono de personas en peligro, omisión de socorro y exposición al peligro. En agravio de Jacqueline Rosario Rosales Ramírez. Durante la audiencia, el conductor pidió perdón, pues aseguró que no fue su intención atropellar a Jacqueline Rosales Ramírez. Me piden los documentos y yo al momento sentí miedo, por el mismo miedo que me vi el momento bloqueado, a tener la incapacidad de no tomar una buena decisión. Yo quiero disculparme con la madre, con los familiares, de verdad, espero que se recupere pronto, porque yo me siento totalmente mal, porque también en las noticias me afecta, todo me afecta. Esta mujer cuenta con tres fisuras en las costillas, una pierna fracturada y con coágulos en el rostro que no le permite hablar. Lo único que quiere la madre de esta joven es que se haga justicia y que se le encarcele al responsable. Desde acá, la Policía Nacional del Perú, el Departamento de Policía Judicial, lo exhorta a que contribuya a él en el esclarecimiento de estos hechos que son materia de investigación. Él va a ser sometido a un proceso de juzgamiento de investigación. Su permanencia en la crinistía solamente empeora la situación. Hace unos días, el fiscal Freddy Sueldo Quiñones dejó en libertad a este sujeto por problemas técnicos en el sistema de mesa de partes virtual del Poder Judicial. Este polémico fallo judicial que ha provocado la indignación de los peruanos le permitió fugarse a este sujeto y posiblemente abandonar el país. Las próximas horas serán determinantes para poder ubicarlo.